Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Tengo acá un perdido cualquiera Y estoy haciendo este video porque alguien que me sigue en Instagram, suscriptor del canal Me preguntó como hacer moscas con un material que postee Que es el que les voy a mostrar ahora Este material me lo regaló los amigos de Royal Fishing Es un Vibus H01 en talla o tamaño small Y es como un arco iris Hay muchos de estos que se llaman tinsel Que sirven para hacer perdigones Y voy a aprovechar también un poquito de comentarles a pesar de que yo no soy experto Lo que he ido aprendiendo con los perdigones Y las razones de por qué los materiales que se escogen, cómo se escogen Y por qué se ponen así en el anzuelo Vamos a sacar este anzuelo Vamos a poner un anzuelo cualquiera Para atar perdigones o ninfas En este caso es un anzuelo Doiku En el canal estamos atando exclusivamente con anzuelos Doiku Gracias a los amigos de Doiku Chile que me hicieron un buen precio Y logré comprar muchos anzuelos a buen precio Para tener anzuelos de calidad Para todos los que me compran moscas Pueden comprarme mosca aquí en www.simonuca.cl Hay una sección que se llama tienda Y lo pueden seleccionar Bueno, el anzuelo que vamos a ver acá Es un Doiku 302 Así es como se ve Sirve también para hacer ninfas cualquiera Lo ideal es que lo emparejen con una bola de trusteno Para que profundice mucho más rápido Y aquí es donde me voy a juntar con el tema de los perdigones Los perdigones fueron desarrollados Para lograr que la mosca apenas entre al agua Profundice lo más rápido posible Y por lo tanto si elegimos materiales pesados Por un lado como bolas de trusteno Que al mismo tamaño pesan más que las bolas de estaño o de bronce Eso en conjunto con materiales livianos Con poca resistencia al agua Hacen que esto llegue a la profundidad deseada Que es en las capas inferiores Aquí está el fondo del río A unos 5 centímetros de abajo Incluso en esa parte de la corriente El agua va mucho más despacio Que en la superficie Ya lo he explicado en otros videos Y los materiales justamente Se utiliza resina O al principio se utilizaba Laca O un material liso Porque mientras menos resistencia en el agua tienen Y más pesados son Más rápido caen Por lo tanto cuando estamos pescando Y queremos tener esa ventaja adicional Si podemos presentar nuestras moscas En la profundidad adecuada lo antes posible Antes vamos a estar derivando Y por lo tanto vamos a tener más tiempo de deriva adecuada Para atrapar un pez Y es por eso que se eligen materiales como estos Y los delgados Ya les voy a explicar por qué delgados Y idealmente que se aplanen bien Y plumas como las del gallo de león En este caso son un híbrido Estas no son de León, España Es un gen que trajo Whiting De Whiting Farm A Estados Unidos Los críos Tiene la ventaja que Por el mismo precio Que un paquetito chico O sea haciendo las proporciones Tienes mucho más plumas La ventaja de esta pluma Que es súper delgada Está marcada ¿Cierto? Por marquitas Pintitas negras Entonces claro, negro, claro, negro Como se ven los insectos naturales Lo otro que tiene es que es muy resistente la fibra Si tomamos una sola fibra La que sale del raquís de la pluma Son muy resistentes y no se cortan Por ejemplo a diferencia de por ejemplo Estas plumas Que es un pato malar Son muy frágiles Y después de un tiempo De pescar mucho Se empiezan a cortar Y finalmente por ejemplo Pasa con el patrón de Variación de Haresger Que hago Que utilizo esta pluma Si no se Una mosca Me sirve 26, 27 Para 27 piques Ya como al número 30 Ya no tiene cola Y en ese caso Este material Le gana Porque las colas No se rompen nunca A no ser que las corten Bien Esa es la introducción Por lo tanto Aquí cada vuelta De hilo que haga Y cada Colocación de material Tiene un efecto Lo que nosotros queremos hacer Es colocar los materiales Menos resistentes al agua posible Y lo más delgado posible He visto que mucha gente Hace conos Para imitar Para hacer este tipo De imitación Se ven bonitas Pero Pierden un poco el objetivo Porque mientras más delgado Menos resistencia al agua Más rápido Profundiza Ahora bien Muchas veces También pueden agregar peso Con hilo de plomo Y al colocar el hilo de plomo Acá Genera un pequeño conito Al principio Y eso sí Puede pasar Vamos a dar 6 vueltas aquí Para fijar La bola En este caso Una bola de tungsteno Color cobre Pueden utilizar Algo un poquito más grande Que 0.15 Pueden usar 0.2 Por ejemplo Esta bola es de 3.3 milímetros El anzuelo Un anzuelo número 12 Doiku 302 Y ahora Lo que vamos a hacer Es aplicar Entonces El material Que preguntó El suscriptor del canal Para hacer un perdigón Vibus Tiene distintos pinceles En distintos colores De small Y si se fijan Small es bastante delgadito Versus Por ejemplo Este Unimilar El número 16 Que es un poco más grueso No sé si se va a ver ahí En comparación Con el small Del Vibus Y por acá Tengo un Semperfly Que compré En Fly Fishing Store Me parece Ya no recuerdo Donde compro estas cosas Pero Todas esas tiendas Son buenas Y sirven Déjenme revisar Este es un poco más ancho Este es un 32 de pulgada O 0,8 milímetros En la medida que es más grueso Para anzuelos muy pequeños Molesta Especialmente al final Entonces para resumir Los madeleros que necesitan Aparte de un tincel Son Un anzuelo para ninfas En este caso Es un Doigo 302 A mi también El otro que me gusta El Hanak 250 O 230 Uno de los dos No me acuerdo bien Hay uno que El anzuelo es recto Aquí al final A mi me gusta Con esa curvita Encuentro que Al hacer el set Del anzuelo O pegar el tirón Para que se enterre Se enterre mejor Con esa curvita Dado que siempre Los anzuelos Van colgando Con la curva Hacia abajo Y la punta Hacia arriba Una bola de tungsteno De 3,3 milímetros Puede ser 3 milímetros Vayan variándolo De acuerdo al peso Muchos competidores Utilizan O hacen el mismo patrón En el mismo tamaño De anzuelo Con distintos pesos Para Obtener Resultados diferentes En cuanto a la velocidad De profundización Y o Efecto que quieren Últimamente Muchos pescadores Prefieren Usar Un Tamaño de bola Pequeño Y En ese caso Utilizar un Típet 7X O 8X Versus Tener que usar Un típet Más grueso Con bolas Más grandes Eso va a depender De cada uno Son tips Que les voy dando De pesca Entonces ya hablamos Del anzuelo 302 Bola de tungsteno Si es de Estaño O bronce Da igual Pueden agregar O no Peso de plomo Que en este caso Es 0.15 Puede ser 0.2 Igual Después Dependiendo Del tincel Que van a utilizar Pueden utilizar Cualquier hilo A mi me gusta Mucho El Danville Porque aplana Muy bien Va a depender Del gusto Cada uno Pero es importante Que aplane Nuevamente Mientras más Esbelta Hacemos Nuestro perdigón Más rápido Penetra La columna De agua Y más rápido Está a la profundidad De pesca Que deseamos Que esté Entonces Ya hablé Del hilo De los que ven En pantalla Del plomo adicional Van a requerir Entonces Gallo de león Y el tincel Que prefieran Aquí estoy mostrando El que me regaló Royal Fishing Pero por ejemplo Si quieren Atar La Gasolina Pueden hacer Usar Este Unimiler De La empresa Uni De color Peacock Para hacer su gasolina Queda muy buena Este Que yo uso Para atar Las gasolinas Que vendo Ya ven Que utilizo Puedos materiales De calidad Bolas De tunsteno Anzuel 302 De doiku Y uni En las de En las gasolinas Y lo que hago Aquí Va a aplicar Para hacer la gasolina También va a aplicar Para hacer Por ejemplo Acá tengo El holográfico azul Las azules Andan muy bien Yo no les tenía fe Hasta que el amigo Gonzalo Perdón César González También conocido Como César Pescador Me regaló Varios perdigones El ata también Bueno Ata muchas más patrones Que yo Ata muchas moscas Es un tipo Que lleva Atando comercialmente Mucho tiempo Tiene muchos trucos Que yo todavía No conozco Voy a dejar un link En la descripción Del video Donde lo pueden contactar Y el me regaló Una Atadas por él Unos perdigones Azules Uy Me han dado Increíble Y gracias A ese regalo Es que yo me compré Este Para atar Mis propios Perdigones Azules Así que un saludo César Pescador Muchas gracias Por eso Bien Cubrí el plomo Trato de dar La menor cantidad De vueltas Posibles Pero si tratando De asegurar Que La parte Que cubro Del plomo Quede lo más lisa Posible Mientras más lisa Menos resistencia Al agua Generamos Y por lo tanto Mejor Logrado Es el objetivo Cada cierto tiempo Roto la bobina En contra De las manecillas Del reloj Si es que la miramos De arriba Hacia abajo Si es que atan Con la derecha Para que Aplane El hilo Y así No generar Bulto En la mosca Entonces hago Una rampita Para nivelar Y poder ir Atando El tincel Sin que se resbale Hacia atrás Porque si es muy abrupto No puedo Y es por eso Que muchos Atadoras De repente Se ven como un cono Ese cono Es generado Justamente Por Tratar de minimizar Esa rampita Pero lo que yo he visto Que muchos Lo exageran Bien Una vez que estoy Muy cerca De donde te empieza A curvarse el anzuelo Mientras Más lejos de eso Este mejor Pero no hay que estar No hay que ser Más papista Que el papa Y Para Atar la cola Utilizo 3 O 4 A lo más Cada vez Empiezo a usar menos Porque veo que el efecto Mientras más Material Agregue A un perdigón Más resistencia El agua genera Y más lento cae A pesar de que Contra una ninfa Normal cae Muy rápido Hay veces que Si uno quiere Estar al borde De sus capacidades Tiene que aprovechar Todo lo que está A su alcance Para lograr Esas diferencias Aunque sean Pequeñísimas Porque todo suma Entonces Alineo las puntas Corto Lo tome con la mano izquierda Y las puntas Que sobresalen Las tomo con la mano derecha Para medir Y asegurarme Que la cola sea Un poco 3 cuartos del cuerpo Cuando lo tengo Medido ahí Cambio la mano Posiciono Donde tome la distancia Conto el anzuelo Y Aseguro Si hay algo Que no me gusta Corrijo Antes de seguir Apretando Por ejemplo Aquí La distancia Es mucha Entonces voy a tomar Desde aquí Y voy a A cortar Cuando estoy Conforme Doy un par De vueltas Más Y me detengo Que es más o menos Me detengo Donde empezaría La rebada Si sigo para atrás Como este anzuelo Se empieza a curvar Estas plumas O esta cola Empezaría a caer Hacia abajo Y la que tenemos Recta Tomamos Entonces No sé Unos 10 centímetros De este material Y lo cortamos 10 centímetros Para alcanzar Para hacer Varias moscas Pero aquí Es bueno tener Estos centímetros Porque permite Trabajar Más libremente A mi me gusta Hacerlo con la mano Pero como tengo La cámara Bastante encima Voy a aprovechar Las capacidades Rotatorias De la prensa Para hacerlo Pero con el largo Se hace más cómodo Hacerlo Con la mano Cuando es largo Por eso lo corto Largo Quería darles la razón De por qué lo hago así Bueno Me paso Aunque me paso Un poco Para fijarlo Les voy a contar El truco Aunque me paso Un poco Después lo que hago Es tirar Para recoger Para recoger Y empiezo A atar Hacia Me voy hacia adelante Con el hilo En que estoy atando Si voy Haciendo las vueltas Una pegada A la otra Voy tapando Todo lo que está Montado en el anzuelo Y así me voy asegurando Mientras voy manteniendo El hilo plano Generar Una buena base Para lo que viene Entonces Nuevamente Cada cierto tiempo Giro la bobina Para ir Aplarando El hilo Como a esta altura Ya corto El excedente De las fibras De la pluma Y después corto Sigo avanzando Atrapando Esas plumas Para mantener Una Base homogénea Y cuando llego Al final Ahora lo que voy a hacer Va a ser Un half hitch Para ocupar Las capacidades Rotatorias De la prensa Muchos Lo sostienen Con el dedo Lo alejan Y así no tienen Que estar moviendo El tema rotatorio Pero bueno Una vez que está Hecho eso Empiezan A enrollar Hacia arriba Y hacia Al lado Hacia arriba Para que enrollen En el mismo Sentido En que Enrollan Con el hilo Y van Avanzando Procurando Que cada vez Que avanzan El tincel Va estando pegado A sí mismo Y no hay Espacios Que no se vea Nada negro Entremedio Porque lo negro Es justamente El hilo Que está debajo Y no queremos Que se vea Bien Una vez que llegamos Arriba Aquí hay varias técnicas A mi me complica Muchos lo sostienen Aplican Resina UV Y después Y después cortan Yo lo que hago Es Dar dos vueltas Con el hilo negro Aquí corto Con una gilet Para estar pegado Les voy a mostrar Pegado Al anzuelo Y que no quieren Nada Sobresaliendo Tienen que tener Cuidado Porque Si cortan O aplican Mucha fuerza Siguen de largo Y van a cortar Lo que ya está puesto Y se va a desarmar Una vez que hago eso Vuelvo a hacer Un half hitch O un nudo Que se hace Con una vuelta Aquí O con una herramienta De half hitch Como estas Que se gira Alrededor Y se pone Y después Se estira También lo pueden hacer Con un lápiz Vic En fin Yo hago una sola Subo el hilo Con la mano Lo tenso Y de nuevo Uso una gilet Para cortar Mientras tiro Con fuerza Y así No me queda Ninguna Protuberancia En Este perdigón Y una vez listo Lo primero Que hago Dado que el nudo Que tengo Está ahí Y se puede soltar Especialmente Cuando se humedece Es pegarle Un pequeño Remojón Y rápidamente Secarlo Con el interno Hay gente Que ahí Cuando yo lo hice Le agrega Cianocrilato Que en este caso Este loctite Con brocha Lo venden En chile pescamosca Es re bueno Me gusta más Que el Zapagap Para mosca Antes Usaba solamente El zapagap Aquí Lo otro Fijarse Que Este Solares Ya está Medio Grumoso Y para Arreglarlo Pueden ver Voy a dejar Un link En la descripción Del video De como Arreglarlo Voy a meterlo Al microondas Nomás 10 segundos Yo lo voy a hacer Después de hacer Esta mosca Y aquí Ya Aplican La menor Cantidad De resina Posible Y que esté Parejo Y esparcida Adecuadamente Yo estoy utilizando La penza rotatoria Para que Se mantenga Homogéneo La resina Y le pego La secada Con la linterna Y ahí está listo El perdigón Alguien podría decir Que queda un poco Larga la cola En fin Algunos les gusta Más corta Otros un poco Más larga Pero tres cuartos Del largo De la espalda Es suficiente Ahí ya tenemos Listo El perdigón Lo único Que nos falta Y es un material Que no mencioné Pero me lo guardé Para el final Así que si este video Lo viste a media O la persona Que lo viste a media No le va a servir Es que Pueden Dibujar Un saco Alar Con La Gulf Black Magic La venden En Chile Pesca Mosca Y es la resina Negra Que más me ha gustado La otra que he probado De la misma marca Solares Y créanme Que es la que más me gusta Aplicar un poco Y ya Lo otro que les puedo comentar Para los que se lo están preguntando Esto se puede hacer lo mismo Con el Azuelo Jig Pueden hacer lo mismo Con el Azuelo Jig Y les va a quedar La única diferencia Que va a ser un Azuelo Jig Y que van a dar Al revés Da lo mismo Si en el Azuelo Jig Lo Marcan aquí O lo marcan acá Da igual Pueden ver un video Pueden buscar Al amigo De Tightline Productions Que siempre hace videos De mosca Es bastante famosillo Mucho más que yo De auspiciador Y de otras marcas Y él tiene Videos bajo el agua De como van las moscas Lo muestran un tanque Y finalmente Él dice lo mismo Da igual como vaya O en que lugar se ponga Así que Es el producto terminado Muchas gracias A las personas Que hacen comentarios Los suscriptores Que me siguen En las redes sociales Porque así puedo hacer videos Que son de su interés Y en este caso Este material Que venden En Royal Fishing Muy bueno Para hacer Este tipo De perdigón De perdigón Y cualquier cosa Pueden seguirme En redes sociales Y ver los resultados Entonces les agradezco Al suscriptor Que hizo la pregunta Si les gustó el video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis